No hay un centro escondido, es que voy a dar el cielo, de los colores a tu lado, que en la llave se va a nacer de los años, que en la llave se vuelve, y en la llave se va a nacer de los años, que en la llave se va a nacer de los años, y yo pedir la tuya, no puedo estar sin ti, sin tu mirada pura, y no sabía nada, morirán de la llave se va a nacer de los años, y yo pedir la tuya, no sabía nada, 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 Gracias por ver el video